Música Queridos alumnos, estamos en un momento histórico y está en nosotros cómo aprovechamos el tiempo. Una forma es estar pendientes de los medios de comunicación las 24 horas del día, alterándonos sobre las desgracias del mundo. Y otra, estar informados sobre cómo cuidarnos, pero además incorporar conocimientos nuevos. Yo creo que a partir de ahora va a haber una revolución en educación. Yo que creía que los sistemas a distancia nos alejaban cada vez más, me siento cada vez más cerca de ustedes. He respondido cientos de consultas, incluso para el primer video de este ciclo histórico que vamos a inaugurar, que se llaman clases de cuarentena. Les dije que les iba a dar un mural de resumen de la historia del arte, como Modesto aporta a esta cuarentena, las primeras 50 respuestas y recibí más de 80 respuestas al primer video. Pero hay muchos que todavía no participaron. Por eso yo les pido, por favor, que me digan si les interesa, si les sirve este sistema. Que abajo de este video, en comentarios, me digan, profesor, me interesa que siga produciendo tutoriales. Segundo, si les interesa que prepare un tutorial de cómo armar un cortometraje. Ustedes saben que para un trabajo práctico tienen que armar un cortometraje de tres minutos de un monumento, de un lugar importante de nuestra ciudad, de nuestro país. Entonces, primero, que me digan si les interesa que siga haciendo estos tutoriales. Y segundo, que me digan si quieren que les haga un tutorial de trabajos prácticos. Y tercero, que me digan si quieren que les haga un tutorial sobre cómo aprobar un examen. Entonces, yo les puedo subir un tutorial con todos los temas de examen y cómo hacer para aprobar un examen. A mí la cuarentena me agarró, como ustedes, de sorpresa. Yo estoy en una casa en construcción, me van a perdonar la escenografía, que es un lío. Pero por cada elemento, por cada recurso que tengo acá en mi casa, en este aislamiento obligado, vamos a aprovecharlo al máximo para enseñar historia del arte. Desde una escultura, explicarles el barroco, el neoclasicismo a través de la escultura. Desde elementos materiales de construcción que tengo acá en este revoltijo. Vamos a aprovechar también técnicas constructivas que nos vienen muy bien para las clases que corresponden al siglo XIX, XX y arte contemporáneo. Pero yo les pido, por favor, que me digan si esto les sirve. Si esto les sirve. Entonces, abajo, en comentarios, primero, profesor, me interesa que siga trabajando con los tutoriales. Segundo, quiero un tutorial de cómo armar un cortometraje para el trabajo práctico. Y tercero, quiero que me explique cómo aprobar un examen. Recuerden que ustedes tienen todos los elementos. En este canal de YouTube tienen los 13 tutoriales que corresponden a cada clase de nuestro cuatrimestre. Segundo, también tienen la bibliografía obligatoria para los alumnos de la UAD en forma gratuita que subí de mis libros a esta página. De manera tal que, por favor, tienen todos los elementos. Pero depende de ustedes que me respondan abajo si quieren que siga trabajando en esta modalidad. Los espero, ¿eh? Recuerden, depende de ustedes. Recuerden, depende de ustedes.